Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Pégame ese cam de hallahusa Medusa tu mirada conmigo se cruza Roco en el interior y ella no usa Se emborracha y se quita la blusa Me encanta cuando se adapta Cuando siente pasión y se jala por la maraca Rica de noche linda cuando se levanta Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelva de loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé, se le ve, por encima se le ve, que te vuelva de loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, de lejito el tani, fanática de los hermanos, matando en el party, con mi música, ella fue, el pulani, tra, 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 mayor, padre. Se le ve, rojando el aire, como Guaraguao, con su tumbao, el pico rojo, y que te tejido el pavo, no se vende, porque ando con los rankeao, acaramelao, ella lo baila pegao, 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 y el maón bien afectao, bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 y el maón bien afectao, bien pegao, pegao, pegao. Ella me modela quilla, me baila quilla, me aloco cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien quilla, bien maquilla, me aloco cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien quilla, bien maquilla. En ese viento cuando ella me toca ahí Arriba, 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 arriba ¡Los tiros! Nuevamente, el rol de mi paciente historia Apunta a otro palo, Juan Miguel En el libro de Guinness El Capitán de Andrés, el Sociedad de W Los maqueros La Sociedad, el Dinero Oye, organización creada sin pide en el hombro Controlando las patas y las avenidas Serte del medio bacalao ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Oye, dos, ni volviendo a no ser le meten como nosotros dos Oye, lado, oye, lado, arruiname LOS TES DE WASTER 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 DE WAS